¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y en este video va a ser una serie de videos como ya se los había prometido a banda reaccionando a autos de suscriptores vamos a regresar al contenido antiguo a los videos antiguos y pues me lo habían estado pidiendo muchísimo que reaccionara a los autos, a los sonidos de los suscriptores entonces pues vamos a darle aquí tenemos ya al primer suscriptor ya lo vieron en el video anterior el buen Sammy ya a todos les pongo pasos aquí la ñonga es pareja ya en el otro video pues ya me echaron la carrilla que me dirían que echaran entonces pues les vamos a estar mostrando su jetita está muy muy perro, es MK2 es de un club que yo conozco tengo tiempo ya de conocerlo del buen Yu German y Toys y bueno pues vamos a darle le vamos a enseñar su auto y ahorita que nos platique todas las modificaciones porque traes hasta puertas de lambo no 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 que paso trae motor V8 y la verga a huevo nada se crea Amanda vamos a pues a mostrárselos la verdad está muy muy chido trae cosas muy perra yo ya lo estuve analizando y hay cositas que me gustan ahorita les voy a decir cuáles son las que más me gustaron y pues vamos a presentarse a los bandas y bueno mi Sammy pues explícanos para empezar pues el frente el frente que es lo que más a mí me llama la atención siempre lo que les he dicho Sammy que a mí me gusta este estilo güey de la parrilla corrida lisa sin el emblema güey obviamente pues ya todo el mundo sabe que es un Volkswagen que es un Jetta güey y pues no hay pedo no hay pedo entonces perdón les decía es que tienen un pinche ruidajo en frente y se va a hacer un desmane en el video les decía me encanta la parrilla hijo de su puta madre y pues ahora si ya resolvimos el problema de la música ya nos le pedimos el parito al vecino que nos hiciera el favor de bajarle y bueno 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 arranca 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 así como dice el vato este el chinillo güey ay papantla tus hijos vuelan y bueno banda traemos fascia ancha pues obviamente estos faros pues son los originales ¿verdad güey? son faros originales este la parrilla corrida sin emblema ajá tenemos los rines estos son tipo Ronald 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 ah es honesto el vato eh réplica no hay feria ahí ponle sorry hijos de todos no hay money no este si es cierto pues a veces no no alcanza uno pero bueno pues cuando algo se empieza güey este yo creo que todos güey o sea en un en algún momento pues tenemos que traer réplicas yo también he traído rines réplicas y no pasa nada nada más si pues nada más pues si son más más frágiles güey pero de todos modos los originales también se quebran los culeros entonces banda pues vean ahorita como les decía les voy a dejar unas tomitas trae también sus cantoneras estribos sus estribos esta pues es original ¿verdad? del LX ok y pues vámonos a la parte de la cajuela ¿qué? pues para empezar trae su su cortina ¿verdad güey? simón su cortina de muebles troncoso este no trae su su persiana le llaman ¿no güey? su persiana una persianita güey se ve se ve bastante se piensa cambiar a una a una más con las rejillas más más juntas se ve bonita güey la verdad le da un toque varias veces se la he quitado y no me gusta la vista que trae no ahora que también le podría hacer poner un lugar ahí ah ese es el que estoy buscando pero la verdad ya te digo donde lo compres güey eh mira y también las calaveras las calaveras son las Gela güey eh pues así vienen con ambas rojo y blanco trae su su placa pues tipo europea eh su cajuela así viene güey si no me equivoco así viene con corrida güey si no más que aquí bueno yo el pienso que yo tengo es dejarlo como antes estaba porque yo creo que el anterior dueño lo pintó de negro ajá yo le quiero pintar lo que es esta parte blanca en lo que yo compro la intercalavera ok también sé quién te la vende güey la intercalavera la intercalavera Simón más no hay feria jajaja y eh pues la fascia ancha este y pues su colilla verdad güey esta igual se piensa cambiar a una doble pues fíjate que esta nada más que las entradas un poquito más para que quedara más hacia arriba güey yo creo que a esta se le vería bien güey porque alcanza a tapar todo el todo el orificio o ya si traes la idea de la doble pues verdad también se trae una idea se trae una idea y pues a ver abre la parte del sonidito del sonidito lo traigo desacomodado pero aquí se se planea ya como ya se hizo estéticamente se planea poner lo que es una duela arreglarlo para sus bolsas de aire acomodar los cajones los los amplis en los lados para que ya quede una cajuela para pues para exhibición mira aquí yo en esta sección yo no voy a pedir nivel yo no voy a pedir que traigan los aparatos caros ni nada yo lo único que pido pues es que traigan sonido que suene chido y este pues también que tengan las ganas pues de como dices tú a lo mejor ahorita no tengo o lo armé con esto pero le voy a hacer esto y esto y esto y que lo logres wey ese es el objetivo o sea que lo logres wey no no mi objetivo no es enseñar sonidos de de 100 mil de 200 mil que si los hay wey pero creo que siendo sinceros creo que todos podríamos tener un sonido como este wey si me entiendes es a lo que voy yo es esta sección a lo que voy no voy a mostrar porque puedo mostrar no mames tengo hasta amigos que tienen Lamborghini Urus tengo un amigo que tiene un huracán caimán o sea tengo un putero de carros exóticos pero no los muestro wey porque digo para que verga los muestro si es es algo inalcanzable wey entonces todos podemos todos trabajando partiendonos la madre podemos tener un jetita como este un sonidito como este unos asientitos a lo mejor igual pues a lo mejor un poquito menos o a lo mejor un poquito más pero todos podemos echándole ganas todos podemos con este tengo un año tres meses y lo agarre y te ves como de tres años y medio más o menos entonces bueno pues ahí está sus amplificador Hiphonies que jalan bastante bien el este MTX para la voz y pues los los Pioneer ahí está vamos a ver que tal suena ahorita les voy a dejar unas imágenes al final de Toño Moroño y pues ahí está el jetita muy bonito la verdad se ve muy bonito traes faritos amarillos o no no traigo los en un azul ahí si te voy a poner tache tienes que traer tus faritos obligatoriamente amarillos no la verdad que se ve muy bien wey con los Gela wey se ve muy chido pero pues te igual también los senones pues alumbran muy bien wey y aparte creo que los amarillos también te multan edad wey pues es que si está muy fuerte el amarillo ajá pues ya me mueve la verga yo se los voy a poner en la alta no en la alta wey en la alta que pues no la blanca pues esa si le voy a poner sus senones blancos y en la alta si le voy a poner su yellow string entonces pues vamos vamos a escuchar el sonido que yo creo que es a lo que toda la gente viene y pues a ver dale dale candela hasta me abren la puerta ah no me abrió la puerta pero para meterse el wey jajaja a ver déjame y bueno banda pues ya continuamos ya vieron el sonidito que se escucha bastante bastante rico trae su volante original su tablero original de hecho este tablero es canadiense es un poco difícil de encontrar trae su bora su bora de sala trae su sala de bora y pues se ve bastante se ve bastante fresco se ve bastante bien y muy cómodo y muy cómodo dice y pues este ahí está los interiores vamos a dejarle unas tomitas ya en general del carro banda pues vamos a manejar vamos a reaccionar al carro y este pues vamos a manejar yo nunca he manejado un jet ahí banda literal de ninguna de ninguna que se me diga se me va a enamorar de manejar este carro porque la mayoría de personas que lo lo agarra se dan cuenta que la la caja de velocidades pues como está nueva muy blandita clutch nuevo y todo el rollo ahí ve me hago un poquito para atrás acomodamos ya ese ese pequeño detalle de todos los chaparros y si está muy blandita la caja güey en serio güey si no hasta me lo vas a querer comprar para el carro si te voy a dar veinte para él antes de que lo mueva ya después moviéndolo no ya güey o sea ya no mames ahorita tengo otros carros güey o sea ya ya no pero ese tóxico cómo va a quedar ese tóxico está valiendo la pena la neta la putiza que me está parando güey porque si es una putiza güey que vas a parar no si 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 uno que le mete de poquito en poquito se le hace mucho güey imagínate se siente se siente cerito ¿verdad? si oye y a pesar de que lo traes bajito no está brincón ni nada güey no es que yo cuando lo iba a hacer el recortes me me mandaron con una persona que que te recorta bien o sea en vez de hacer en vez de hacer lo que es recortar de resortes ajá él me hizo recorte de amortiguadores y resortes para que no quedara botón como es güey como debe de ser es un jale más caro pero pero vale la pena si te gastas como dos paros dos y medio por ahí me gasté mil ochocientos mil ochocientos mil ochocientos la verdad vale la pena güey mil ochocientos por arrastrar vale la pena la verdad ahorita le das ahí un un jale un jale y pum me voy para atrás nomás te agarras viendo el volante ajá me raspé las nalgas es lo malo de traer un carro chaparrito y pegas en dos lados ese muero es un compa está muy blandita güey en la caja muy a gusto de manejar el clutch ahí está ya te voy a dar veintiuno güey para que veas ya subió uno ya subió uno güey es que sabes aquí güey que aquí de alta se atravesan los pendejos por la de por la de allá y todas güey estas calles güey no vaya a salir un morrito corriendo no mames güey mejor mira así la verdad así lo voy lo voy disfrutando güey esa caribita está está buena por proyecto güey si fíjate que yo siempre quise tener una una caribe no tuve una güey pero ay güey que mala me salió güey le fui metiendo le fui metiendo y la dejé chida pero güey la verdad pues si se le no yo cuando bueno yo tengo una un amigo que tenía una caribe y me la prestaba y no sé me fue muy grandote en eso así es que se me quitaron la cara pues también mires como dos días güey yo tenía que estar grabando y haciéndolo así sí por eso dije no pues los yetas son para mí ya está está bien güey la verdad te me gustó güey y bien blandito ahorita te digo que a ver si el fan toxis queda así ahora que le arregla la suspensión y todo güey para que quede ya terminado ese va a ser un carro de otro nivel y bueno banda pues ya vieron por ahí la reacción ya pues al último le vamos a dejar las tomitas de este hermoso botecito y pues la neta te felicito güey tienes un bote bien chido bien chido güey como diría el sauder bien chachi bien chachi y pues bueno a ver después que le sigas haciendo cosas pues lo sigues trayendo para seguir viendo los avances para que lo vayan viendo que todo se puede hacer a huevo ya está pues vámonos banda ahora si nos vamos a despedir este video banda y banda pues ya quedó listo por ahí el video algo que quieras agregar güey pues nomás ahí comenten a ver que les gustaría que se hiciera este carro que está bien que está mal este que me digan no pues quítale esto quítale el otro acepto críticas de todo obviamente es es un auto como él decía es un auto que lo va armando no es un auto terminado es un proyecto a futuro por eso pues está bien déjenle un comentarito oye sabes que estaría chido esto estaría chido el otro ah de hecho se nos olvidó que traía el alerón güey bueno ahorita ahí en las tomitas ahí salió güey este y como les decía la neta no me interesa ahorita grabar carros exóticos ni es mi contenido si tienes tú un auto de la marca que sea no importa mientras que esté tuneado con amor ya sea estilo tuning estilo euro mándame un mensajito a mi instagram aquí va a estar apareciendo como el banano y pues ahí lo vamos a estar grabando obviamente pues ya tengo algunos carros ahorita ya pues vistos y aquí no te voy a pedir calidad no te voy a pedir que traigas mucha inversión lo único que te pido es que tengas en mente modificarlo hasta donde tú puedas hasta donde te alcance que digas sabes que lo va a modificar y que lo cumplas al final de cuentas es un logro para ti no va a ser un logro para mí es un logro para ti yo nomás trato de motivarte a que lo sigas haciendo agarra este hobby es un hobby muy sano muy noble que no te va a causar nada de problemas no te vas a meter en pedos no vas a tomar no vas a gastar tu dinero vamos como cualquier otro hobby por ahí que hay hobbies malos hobbies de apostar hobbies de mujeres hobbies de de drogas incluso entonces lo único que yo quiero con los videos es que estés entretenido y que todo esté bastante bastante bien y bueno pues ahí como lo decía el buen Sammy pues dejen su comentario banda y pues que otras cositas le haría yo ahorita ya le dije al Sammy lo que yo pienso que le hace falta sus necesitas amarillas este y que más uno más pues me dijiste pero igual ahí se lo voy a estar haciendo aquí con el banano si a ver aquí le damos igual si te quieres arrimar este pues aquí le damos con calma y pues hasta donde hasta donde se pueda verdad hasta que quede hasta que quede entonces bueno ya saben mana si les gustó este video dejen su like compartan suscríbanse y dejen su comentario banda que es de mucha de mucha importancia hasta luego comaná y dejen su like 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 y y baby y p Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.